... Señoras y señores, representantes, se somete a discusión la moción privilegiada leída por Secretaría. Para la discusión tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Muchas gracias, Presidente y Honorable Pleno. Junto con varios jefes de bloque y varios diputados al Congreso de la República, hemos presentado esta moción privilegiada para que la iniciativa 5431, que se llama Ley General de Infraestructura Vial, regrese a la comisión para poder ser dictaminada nuevamente. Las razones es porque hemos llegado a varios consensos con varios compañeros acá para poder trabajar ese modelo de contratación de obra de alta envergadura y delimitar su ámbito de acción y poder tener un nuevo dictamen que contemple los términos técnicos y de esa manera poder garantizarle a la población infraestructura de alta calidad. Dejar en el pasado el discurso de la privatización de las carreteras, dejar en el pasado el discurso de los pagos de peaje en carreteras ya construidas y pasar, que Guatemala pueda pasar a un nuevo modelo de contratación de infraestructura de alta envergadura. Lo dije hace unas semanas en este Pleno que de los 40 años que tengo de vida no he podido ver una sola obra de infraestructura vial de alta envergadura hecha por ningún Ejecutivo. Pero es el Congreso de la República el que debe dar esas herramientas. Por eso, estimados amigos, compañeros diputados, les pido su apoyo para que esta iniciativa pueda regresar a la comisión de origen y vuelva a ser dictaminada un dictamen técnico, un dictamen consensuado y posteriormente podamos tener el consenso necesario para pasar una ley de infraestructura vial acorde a las necesidades actuales. Gracias, Presidente. Honorable Pleno. Para la discusión tiene la palabra el diputado Héctor Aldana. Gracias, Presidente. Honorable Pleno. Desde hace aproximadamente 20 minutos le estoy pidiendo la palabra, Presidente, y es algo distinto a lo que estamos discutiendo acá. Resulta ser que hoy pido un minuto de respeto, un minuto de dignidad y un minuto de honra para una persona que el día de ayer entregó su vida tratando de salvar a otras más. Me refiero a la gente de la PNC, Hélder Adelso Escobar Hernández, donde en este momento se están haciendo honras fúnebres en la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Por si no sabían, ayer se llevó a cabo un asalto a un camión de valores donde él, tratando de proteger y servir, que son los principios que tiene la Policía Nacional Civil, ha perdido la vida. Nosotros en la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y en la Comisión de Reformas al sector justicia hemos tenido a bien determinar y ver qué podemos hacer para mejorar la institucionalidad de la Policía Nacional Civil. Más allá de lo que se está ventilando acá, yo quiero que hagamos un minuto de silencio en memoria de la gente, Hélder Adelso Escobar Hernández, como una muestra de respeto, donde ya la delincuencia y la violencia de Guatemala ha alcanzado a una familia de los cuerpos de seguridad. Razón por la cual, Presidente, sabiendo que su pasado es de PNC, respetuosamente solicito que este honorable pleno le rinda un minuto de tributo y un minuto de silencio en la memoria de la gente de PNC, Hélder Adelso Escobar Hernández, y que Dios bendiga a los 43 mil elementos de la PNC que día con día salen a ofrecer su vida basados en la seguridad de cada uno de los guatemaltecos. Respetuosamente, Presidente, solicito que antes de continuar con la agenda procedamos a guardar un minuto de silencio. Gracias, Presidente. Honorable Pleno. Señores representantes, por favor, solicito que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio a raíz de un héroe que ha caído defendiendo la patria y los derechos y libertades del pueblo. Muchas gracias. Pueden sentarse. Para la discusión tiene la palabra el diputado Gustavo Cruz. Gracias, Presidente. Honorable Pleno. Compartiendo ahí la solicitud de los diputados ponentes para que esta iniciativa pueda regresar a la comisión y poder hacer lo que yo aquí, desde la legislatura pasada, he venido exponiendo. Poder hacer una revisión de la ley en algunos aspectos que realmente sí afectan a la población guatemalteca. Yo estoy convencido que la inversión en carreteras es importantísima. Lamento mucho todos los problemas que se están dando en la red vial y recibir denuncias de que las carreteras están en completo abandono, de que no hay mantenimiento, de que están sucias las cunetas y ya va a empezar el invierno. Acá va a haber una inundación en Zacapo o en Chiquimula por las lluvias que se vienen. También es preocupante y más preocupante es seguir viendo a una ministra que sinceramente sigue únicamente en redes sociales. Viendo lo que ya sabemos, el abandono de las carreteras es evidente. Y dentro de esta discusión yo quisiera que se tomara en consideración a los honorables diputados que van a estar en la comisión de economía, que también se pudiera dar la observación a la ley del DICAVI, que se pudiera dar la observación a la ley de derechos de vía, que hay una unidad en caminos que tiene un solo abogado para todo el país y retrasa la construcción de carreteras a nivel nacional. Y que por favor tomaran nota de eso. Hay que reformar la ley del DICAVI y hay que ponerle atención a los derechos de vía. En Escuintla está tirada una carretera porque empezaron a construir la carretera que va de Escuintla hacia el Jocotillo, que sale carretera El Salvador. Está tirada porque la empezaron a construir y hoy se dan cuenta que no tenían los derechos de vía. Pasa por en medio de una escuela. Y la respuesta de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones es que de primero construyen y después miran el tema de derechos de vía. Y no puede ser así. Así que ojalá que esta discusión sea amplia con los representantes de la comisión a la cual va a llegar de nuevo esta iniciativa de ley y que podamos tener una ley de infraestructura vial que realmente vea las necesidades de tener una red vial competitiva en Guatemala. Muchas gracias, Presidente Honorable Pleno. Para la discusión tiene la palabra el Deputado Julio Héctor. Muchas gracias, Presidente Honorable Pleno. Yo apoyo la moción de regresar la iniciativa de infraestructura vial, la ley de infraestructura vial, a la comisión. Hay acuerdos avanzados. Todos queremos un nuevo mecanismo para contratar proyectos, principalmente proyectos de gran envergadura. El país tiene 40 años de no hacer proyectos importantes, carreteras, periféricos, autopistas. Necesitamos un mecanismo nuevo de contratación. Todos sabemos que con el mecanismo actual no vamos a ninguna parte. Pero necesitamos llevarlo a la comisión de vuelta para quitarle esas marcas que tiene de peajes, de privatización, de APPs, inclusive. Esto no es APPs, esto es un mecanismo de contratación donde el que construye la carretera asume la responsabilidad que se mantenga funcionando y operando por 15 años. Y entonces puede recibir un pago por la carretera. Por lo mismo, yo le pido el voto a todos para regresar la comisión. Hay un avance importante con los consensos. Hay más de 30 enmiendas. No se puede presentar una ley al Congreso con 30, 35 enmiendas. Es muy complicado de consensuar. Hagámosla bien, hagámoslo clara, que no comunique, que no espante a la gente, no está sustituyendo nada. Y entonces podemos tener una ley para realmente transformar la infraestructura del país. Gracias, Presidente Honorable Pleno. Muchas gracias, señor Presidente Honorable Pleno. Distinguidos colegas, muy buenas tardes. Yo quiero, en nombre de mi bloque, y tal como se ha manifestado en esta moción privilegiada, adherirnos, porque creemos que es importante reiterar lo que ya en algunas oportunidades se ha dicho, que este Congreso debe ser luz. Y debe de ser luz, especialmente cuando hay oscuridad y cuando hay intención de desmantelar. Y en ese sentido, señor Presidente Honorable Pleno, distinguidos colegas, pueblo de Guatemala, mi bloque se está sumando a que esta iniciativa de ley de infraestructura vial regrese a la comisión para su discusión, porque es importante también darle herramientas al Estado para que tengamos la respuesta a esa realidad que hoy tenemos en todo el país y en los 340 municipios, y es no tener una red vial en buenas condiciones. Hay en este momento ya, estamos mejor dicho a pocas semanas de que empiece el invierno, y hay carreteras que no tienen mantenimiento, no solo este año. Y es importante entonces que este Ministerio empiece a trabajar y empiece a darle respuestas a la población para tener una infraestructura vial en las condiciones que se merece. Pero como tercer punto, yo quisiera también, señor Presidente Honorable Pleno, reiterar y hablarle aquí, y quiero en este momento hablarle, y le estamos hablando a todas aquellas personas que trabajan, trabajadores del Estado en el sector caminos y que trabajan en el sector que construye infraestructura vial. Lo poco que nos queda de Estado. Quiero hablarle entonces a los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, a los representantes de todos aquellos que desde estas instituciones de lo poco que tenemos en el Estado para hacer infraestructura vial, decirles que mi bancada y este servidor va a estar presente en esa discusión para que se asegure fortalecer el Estado. Creemos que al Estado hay que darle más fuerza porque recordemos que en 1998 cuando se creó lo que en este momento es Cobial, 20 años después vino esta iniciativa en el 2018 aquí a este honorable Congreso. Se está discutiendo y no es posible que no se tenga a estas alturas al 2024 una respuesta. pero tiene que salir como decíamos al inicio una respuesta con luz, una respuesta que de verdad le dé las herramientas al Estado y a estos colaboradores de tener una institucionalidad fuerte y tener especialmente los recursos. No estamos en contra de poder tener nuevos modelos de inversión, nuevos modelos que le den infraestructura moderna, que le den infraestructura de largo alcance y de largo plazo al Estado porque lo necesitamos, pero es importante entonces que esta iniciativa de ley regrese a la Comisión y este bloque de 18 diputados está sumando a que regrese esa iniciativa y reiterarle y aquí le estamos hablando a todos ustedes sindicalistas, le estamos hablando a todos ustedes que han venido y nos han tocado la puerta y han hablado de decir que defendamos, que fortalezcamos el Estado, que lo vamos a hacer de la mano con ustedes. Muchas gracias señor presidente honorable Pleno. No habiendo más discusión se entrará a votar por la moción privilegiada de regresar la ley general de infraestructura vial a su comisión para nuevo dictamen. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. presentantes habiendo transcurrido más de tres horas del inicio de la sesión y no contar con el coro suficiente para el siguiente punto. No me resta más que agradecerles su presencia. Feliz tarde para todos. Se cierra la sesión. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.